¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión voy a mostrarles algunas reliquias que me fueron entregadas. Bueno, las pedí antes que las botaron, que es diferente. Pedí unos discos de vinilo y bueno, con las carátulas hice carpetas para guardar los trabajos. Esto fue con uno que me sobró, me dieron cinco, cinco portadas, los demás discos vinieron un solo, entonces también hice esto, un portafolio, esto de este lado, y esto de otro lado. Esto para guardar ya los trabajos completos. Los trabajos del semestre, los tengo todos guardados acá. Es sencillo, simplemente los abrí, los coloqué todos de espalda, les coloqué cinta y por dentro también les coloqué cinta para evitar que se fueran a abrir. Y bueno, esto con la intención de reciclar las carátulas. Para los discos los tengo acá. Aún sigo buscando lo que voy a hacer con ellos, pero en lo que tenga más o menos una idea, se los grabo y los monto, porque a un lado todavía se me están ocurriendo. Estoy pensando colocarlos en la pared o hacer como estantes. Con ellos vi varias ideas en internet. Otra de las cosas que logré tener antes de que fuera desechada es esta pequeña reliquia. Una máquina de escribir auténtica, vamos a ver. Todavía tiene tinta, todavía funciona. Aquí está la prueba. Voy a ver si aprendo a usarla, porque por mucho que parezca son más complicadas de lo que creen. He estado toda la mañana en eso y aún no termino de aprender a usarla. Vamos a ver si aprendo a usarlas para, bueno, escribir algunas cartas o pasar algunas cosas que me gustaría escribir, de verdad. Esa tipografía y mantenerlas en uso es algo estupendo. O sea, es algo que considero a mi persona, no debería botarse, debería conservarse o pasarse de familia en familia. Algo muy importante. Y bueno, también había visto que hay gente que hace, crea, dibujo, escribiendo en estas máquinas. Entonces vamos a ver qué tanto puedo investigar y qué tanto puedo sacar. Espero les haya gustado ahora las ideas del portafolio y la carpeta para guardar los trabajos. Y bueno, nos vemos en un próximo día. Chao. Chao.